¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos sean todos a este su programa Enfoque Semanal aquí por el canal de la Misericordia. En esta ocasión tenemos casa llena y bueno se trata de nuestros invitados especiales en esta noche. Son hermanos, son amigos del mundo de la ciencia, de la medicina, con una misión muy especial, jóvenes todos y pues estamos aquí a mi mano derecha, vamos a empezar. Aquí a mi mano derecha tenemos a Miguel Jiménez, estudiantes, todos estudiantes de la Facultad de Medicina. Y de Tecnología Médica y bueno estamos, al menos los tres que estamos acá en séptimo semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y también Tecnología Médica está presente. Sí. Adelante. Te presentas. Hola, un placer. Gracias por recibirnos acá. Mi nombre es Oriana Barreto, estudiante de Tecnología Médica también de la Facultad de Medicina. Bienvenida. Sí, gracias. Adelante. Sí. Hola, mi nombre es María Nicole y también soy estudiante de Medicina de la Universidad de Panamá. Muy bien. Gracias por el espacio que nos brindan. Mi nombre es José Luis González, también estudiante de Medicina en la Universidad de Panamá. Muy bien. Y aquí a mi mano derecha tenemos entonces todos de aquí, panameños. Sí, panameños. Ajá. Y a mi mano derecha. Yo soy el doctor Gonzalo Rodríguez, soy de Córdoba, Argentina, fundador de Medicina con Fe. Doctor Gonzalo Rodríguez, ¿querías comentar algo? Bueno, sí. La manera como se dio todo de Medicina con Fe acá. Muy bien. Antes de ir a ese punto, que veo que estás así como las carreras de caballo, listo, listo para... Solo ser así un poquito. Qué bueno, qué bueno. Me he despistado. Claro que sí, adelante. El ímpetu juvenil tan necesario para la evangelización. Gonzalo, vamos a hablar un poquito, ¿no? Cómo... Gonzalo pertenece a un movimiento o inició, uno de los iniciadores que se llama Medicina con Fe. ¿Cómo se inició? Pero después vamos con ustedes a ver cómo fue ese contacto con Gonzalo en Argentina, Panamá, bueno, cómo fue eso. Pero coméntanos antes, Gonzalo, ¿qué es Medicina con Fe? Bueno, Medicina con Fe es un apostolado que surgió con deseo de poder acompañar a las personas que sufren, que tienen alguna dolencia física, espiritual o moral, acompañándolos entonces desde la luz de la fe, teniendo la certeza de que tener la fe en medio de un sufrimiento es una oportunidad muy grande para darle entonces al sufrimiento un eco de eternidad y no quedarse solamente con la instancia propia del sufrimiento. Y, es decir, y ya tú, como laico, vivías tu fe previamente y cómo fue esa conexión de tu fe con tu profesión. Bien, yo soy católico practicante desde pequeño, he asistido a misa, he completado los sacramentos también en grupos juveniles y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo normal de la fe para una persona joven. Y cuando comencé a ejercer la medicina, me encontré con un mundo en el cual Jesucristo es verdaderamente como el gran desconocido, ¿verdad? Allí ya nadie le hablaba de Dios a los pacientes, siendo que quizás en una instancia de sufrimiento o de enfermedad es cuando más necesitamos oír del Señor, porque es una instancia de prueba y una instancia que de algún modo reclama, digamos así, la trascendencia del ser humano, ¿verdad? Y entonces comencé a experimentar que en la medida en que era anunciado el Señor ocurrían cosas. El hermoso y bello milagro de ver como el Señor siempre tiene un poco de compañía y de consuelo dispuesto para darnos, ¿no? Yo soy médico de terapia intensiva, o sea que trabajo con personas siempre en estado crítico y asistiéndolos a ellos y a sus familias, descubrí entonces este llamado interior que sentía Dios me hacía, bueno, a ellos anunciarles que estoy vivo y decirles de parte mía que deseo acompañarlos en este dolor, ¿verdad? ¿Y cómo entonces se dio ese inicio? Porque tenemos entendido que a través de este llamado, bueno, tú estás en tu profesión constantemente, ves personas permanentemente, situaciones, sufrimientos y tenemos entendido entonces que comenzaste a recopilar testimonios, experiencias. Así es, bueno, primero ocurrió en el ámbito privado de mi propia consulta médica, donde me animé a anunciar al Señor a los pacientes que tenía dentro del ejercicio propio de mi especialidad y a sus familias. Y conforme comencé a hacerlo descubrí una presencia de Dios tan enorme, no sé si alguna de las personas que nos escucha ahora o incluso algunos de los que estamos en este estudio hemos tenido ocasión de experimentar con fuerza lo que significa para la propia vida una enfermedad, sea crónica o sea un proceso agudo, lo que significa en definitiva esa instancia concreta en la vida, que es lo que llamamos técnicamente en medicina como una crisis vital, una enfermedad llega para poner de algún modo en jaque mate la existencia. Así es. Bueno, en ese contexto entonces comencé a anunciar al Señor y me encontré con que pasaban cosas maravillosas y a razón de eso comencé a recopilar las anécdotas y finalmente las edité en un libro que tiene el mismo nombre que el apostolado, Medicina con Fe, una continua y amorosa presencia. Así se llama este material que reúne entonces historias donde la medicina y la fe van de la mano. Bueno, de hecho, algunos títulos son, por ejemplo, cuando la Virgen María se dedica a la urología o Jesucristo es una radiografía. Bueno, dentro de la experiencia de la medicina, la presencia entonces de Dios. Y cómo se da, digamos, este nombre, Medicina con Fe, que tantas veces se habla de la medicina o de la ciencia, muchas veces divorciada, de la fe. ¿Cómo fue esa idea de integrar esto y cómo también tú lo has vivido en esa integración de la fe en la vida y específicamente en tu profesión? Bien, para mí la verdad que fue como técnicamente imposible de evitar porque creo que a la consulta médica el paciente llega a encontrarse con su médico, pero antes que paciente y médico son dos seres humanos y cada uno llega con lo que es. Y cuando el médico es un hijo de Dios, una persona de fe, naturalmente su fe entra en juego en la consulta médica. Con lo cual fue prácticamente imposible no ejercer la fe en ese ámbito concretamente humano que es la relación médico-paciente. Aún cuando no se hiciese el anuncio concreto de decir, mire, señora, Dios la ama, o mire, caballero, de verdad necesita aprender a orar de noche para entregar este sufrimiento, me parece que cuando la fe es vivida plenamente, el ejercicio de la fe hace que la conducta humana sea de algún modo bañada por la caridad, la fe y la esperanza que ejercemos por medio del bautismo. Entonces fue como natural al tiempo que ejercí la fe en la medicina que estas cosas comenzaran a ocurrir. De hecho yo no concibo una ciencia sin fe porque ambas cientos son expresiones de una actividad humana y decía recién a la actividad converge todo lo que uno es como persona. Y al mismo tiempo, respecto del paciente, cuando el paciente llega a la consulta médica, más allá de su hígado enfermo, de su corazón doliente, de sus arterias con hipertensión, él es toda una totalidad que reclama asistencia de su médico, con lo cual más allá de la patología en sí, es la persona humana quien atravesando esa crisis vital reclama entonces asistencia y contención. Doctor Gonzalo, en este sentido, digamos, cómo se llega a encontrar, digamos, esta relación entre fe, entre el público que está ávido, los pacientes que están ávidos de esta orientación espiritual, van buscando una respuesta a su sufrimiento, a ese mundo de sufrimiento, que tantas veces también Juan Pablo II, de feliz memoria, habló de esta realidad humana. ¿Qué experiencia en esa, o qué anécdota pudieras compartirnos de lo que te haya tal vez tocado en esa vivencia, en esa experiencia día a día con el enfermo? Bueno, la verdad que las anécdotas se acumulan de a montones, porque allí donde hay un enfermo el Señor de los Consuelos está. Ah, entonces, solo basta animarse a descubrirlo y tomar de esa presencia entonces alimento espiritual. Recuerdo con mucha fuerza el caso de un paciente que se presentó a la consulta médica diciendo que tenía un dolorcito acá en uno de sus laterales en el tórax y después de hacerle algunos estudios descubrimos que ese dolor era en realidad un cáncer que estaba invadiendo, pero que era una metástasis de otro cáncer, entonces el hombre se encontraba ya en estado terminal. Y comenzó entonces un proceso que demoró apenas dos meses hasta que este hombre finalmente fallece. Pero consulta tras consulta, al tiempo que se pedían estudios y los íbamos analizando, surgió también este deseo de hablarle de Dios y de ver cuáles eran sus miedos, es decir, ayudarlo a que se prepare porque desde el punto de vista científico era inminente su deceso. El cuadro estaba verdaderamente muy avanzado y él tenía muy poco tiempo de vida terrena por delante. Y fue bellísimo descubrir cómo la relación médico-paciente, que es un vínculo humano muy específico, donde el paciente deposita un grado de confianza muy particular en su doctor, era un medio muy eficaz para hacer el anuncio del Evangelio. Entonces comenzamos a compartir, bueno, cuáles son tus miedos, cuáles son tus situaciones. En medio de la consulta médica, imagínense esta situación, ¿no? Revisando una tomografía o recuperando un laboratorio para ejercer de vuelta un pedido y hacer un nuevo chequeo, comenzar entonces a hablar de Dios. Así, entre laboratorios y radiografías, ¿no? Y junto a eso surgió entonces una serie de charlas que se fueron dando en la entrevista médica respecto de cómo preparar el corazón para el gran paso que es ir hacia la vida eterna, ¿no? Y finalmente ocurrió un día que yo estaba de turno médico en la terapia intensiva y me avisan que la esposa ya me buscaba porque en la sala común este hombre estaba ya agonizando desde hacía algunas horas, ya sin orinar, sin tomar líquidos, sin alimentarse y en ese estado de sopor final en el cual generalmente la persona muere después. Entonces me acerqué hacia su habitación, era un día a la tarde, 5 o 6 de la tarde y ya él no había abierto los ojos durante toda la madrugada y todo el día. Y entonces me acerco y tal como acordábamos dentro de esa amistad de fe que había surgido le hablé con afecto y recé por él y por mí aquel Padre Nuestro, Ave María y Gloria que siempre rezábamos juntos, haciendo ahora de mi voz uso de ambas voces porque él ya ni hablaba, ¿verdad? Y mientras terminábamos de rezar el Ave María, este hombre de algún modo reconoce mi voz y despertó. Y para gran alegría mía y de la mujer pudimos tener contacto con él de vuelta y recuerdo que le digo entonces, Don José, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y entonces él me miró firme a los ojos y me dijo, ¿sabe qué doctor? Mirando a los ojos del Señor, a quien espero encontrar pronto y tomando de ellos fuerza para caminar entonces sobre este mar que está más bravo que nunca. Él había comprendido entonces que llegaba a su tiempo final y decidió hacer de ese momento un fortalecimiento de su fe para irse entonces con el Señor. Mire Augusto, la muerte de este hombre fue tan pacífica y tan de Dios que en el ambiente quedó una especie de presencia divina, ¿no? Como una suerte de alegría en medio de ese dolor, como un consuelo tan grande que nos dejó a todos con la certeza de que él yéndose en Cristo Jesús había ganado por fin la batalla que se había desatado hacía dos meses atrás, ¿no? Ahí yo comprendí que cuando el médico, transformándose en un embajador del Señor de los Consuelos, se anima a acercar a sus pacientes al Señor, entonces la salud y la enfermedad toman una proyección que por sí misma la medicina no les puede dar, pero sigue entonces la presencia de Dios cuando es anunciado, ¿no? Definitivamente, y que esta experiencia, este testimonio, esta anécdota, definitivamente que es una buena noticia, una buena noticia para, como decíamos hace algunos instantes, para este nuevo año que estamos iniciando, este 2020, porque conecta esta experiencia del doctor Gonzalo con Panamá. Y ahí, ¿cómo se da esta conexión de este apostolado? Pero no inició como un apostolado, sino como una iniciativa propiamente tuya, pero previamente, ¿cuánto tiempo, desde cuándo estaba como en sus inicios, en sus semillas, a partir de qué momento entonces se da esta conexión con Panamá? Bueno, este libro que recién les compartía demoró, es decir, este llamado personal de Dios en mi corazón y el ejercicio en mi propio ámbito y después la recopilación de estas anécdotas tomó aproximadamente dos años. Después de ese tiempo, decido poder editar este material, que la verdad es un sueño cumplido porque era un regalo que quería hacerle al señor de los consuelos. Es decirle, señor, tú tanto obras, tanto haces, que de verdad deseo compartir con la gente esto que ocurre puertas adentro de la terapia intensiva, que muchas veces somos partícipes de ello los enfermos y el personal médico y no todo el mundo que está del otro lado del área de acceso restringido. Entonces comencé a buscar una editorial para publicar esto y una editorial argentina que finalmente decide tomar el proyecto me dice pero ¿sabe qué doctor? Hoy en día para poder de algún modo llegar a la gente va a hacer falta que usted forme redes sociales y allí comience a compartir esta experiencia y allí también hacer entonces publicidad de este libro para que la gente sepa de qué se trata. Surgieron así entonces las redes sociales de Medicina con Fe, en Facebook, en Instagram, en Twitter y a partir de allí el contacto mundial con distintas personas que encontraban en estas anécdotas y en estos testimonios una herramienta de consuelo o de alivio en el sufrimiento. Ahí empezaron contactos con otros países, no solo con Panamá también. Ahí empezaron contactos en estos 10 meses que ya llevamos en pie con 32 países y 16.500 personas que dicen encontrar en Medicina con Fe de alguna forma el consuelo de Dios. Y ya éramos no tantos pero sí bastantes cuando de repente alguien de Panamá conoce Medicina con Fe y esto comienza a circular entre los panameños y allí alguien tan cercano como el borde de este sillón me contacta y comenzamos esta aventura de Medicina con Fe de Panamá. Interesante y bueno, ¿quién fue entonces el responsable, el culpable entre comillas de esta bendición? Nuestro amigo. Bueno, mi nombre es Miguel y bueno, estudio Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y bueno, este grupo inicia por un deseo de continuar, por así decirlo, la JMJ. Es decir, ese amor tan bello que se ve en las calles de Panamá porque yo pues también como panameño pude ver una cooperación increíble también y ver que los jóvenes, no solamente los panameños sino internacionalmente, los jóvenes de todo el mundo estaban en las calles hablando de Dios sin darle pena a nadie, para mí fue algo muy impactante. La venida del Papa Francisco acá a Panamá para mí y en todos los católicos creo suscitó un sentimiento de sentirse orgullosos de ser católicos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Papa Francisco se va de Panamá, pues yo como joven y otro compañero empezamos a comentar que decíamos, bueno, entonces este es el final, ¿no? Aquí se acaban estos seis días de bendición en donde yo me levantaba muy temprano a ayudar en el servicio de salud de Iglesia del Carmen. Estabas como voluntario en la Iglesia del Carmen. Sí, correcto. Y aprovecho para contar algo chistoso. Tres de los que estamos aquí, yo conocí a Oriana, pero no nos conocíamos en realidad. Es decir, estábamos en el mismo salón, en el mismo servicio, pero tal vez no nos hablábamos o no nos conocíamos. Entonces, pues hoy en día formamos parte de Medicina con Fe. Entonces, es justo eso. Nos preguntábamos, ok, nos levantamos en la mañana, compartimos una experiencia increíble. Hasta la noche incluso disfrutábamos los eventos de la JMJ durante seis días seguidos. Un poquito antes también lo vivimos. Y decía yo, pues, entonces este es el fin. O sea, acá todo este fervor, esta inyección de fe que vino a traer el Papa Francisco acá a Panamá, este es el final. Y yo decía no. Este en realidad no es el final. Lo que pasa acá es que yo pienso que todo esto que aprendimos, ahora deberíamos llevarlo a nuestras carreras. Bueno, en ese punto vamos a hacer una pausa. Ok. Vamos a hacer, ¿qué les parece, muchachos? Excelente. Gonzalo, vamos a hacer una pausa. Nos indican que es el momento de irnos a un cambio. Perfecto. Y es para que también usted vaya, las cosas se están poniendo muy interesantes, muy buenas, vaya, tome su tecito, su agüita y regrese para continuar viendo el canal de la Misericordia. Este es su programa Enfoque Semanal con nuestros invitados especiales. Hermanos, amigos de la medicina, la misión en el mundo de la medicina, el mundo de la ciencia. Ya regresamos. Volvemos, volvemos, amigos televidentes, con más de Enfoque Semanal y nuestros invitados especiales aquí, la juventud, divino tesoro en la medicina. Doctor Gonzalo, a mi mano derecha, Gonzalo Rodríguez, de Argentina, iniciador de este movimiento Medicina con Fe. Y estábamos compartiendo sobre este libro que publicó hace unos, aproximadamente, ¿cuánto fue la publicación? ¿Dos años? No, la publicación fue en mayo de este año. En mayo de 2019. En 2019. Oh, es decir, recién. Recién. Y prácticamente este movimiento Medicina con Fe nos dice aproximadamente unos 10 meses. 10 meses. Es decir, que todo está íntimamente ligado también con este libro. Y de allí, pues, se dio la conexión a nivel mundial y a nivel de Panamá. Aquí teníamos a nuestro amigo Miguel que nos compartía, estudiante de tecnología. De medicina. De medicina, perdón. De medicina. Nos compartía un poco cómo fue esa conexión luego de la jornada mundial de la juventud con el Papa Francisco. Nos decía que se fue el Papa Francisco y, pues, aparentemente aquí, hasta aquí llegó todo. Se acabó todo, pero no fue así. Sí, así como la ilusión de un niño, ¿no? Que se acaba esto y uno queda como joven, ¿no? Este, dice, bueno, acá, hasta acá se acabó todo, ¿no? El compartir con los peregrinos todas las mañanas, salir a enfrascarse en todas las actividades de la JMJ. Esa alegría, esa ilusión de esperar al Papa en el campo San Juan Pablo II. Una ilusión súper, súper grande. El estar en la vigilia, vivir todo esto que, pues, a un joven católico panameño, pues, lo deja muy impactado. Entonces, pues, se acaba todo esto y, evidentemente, en ese momento todavía yo no estaba en mis rotaciones clínicas de la carrera de medicina. Y, obviamente, yo también me enamoré del servicio que di en Iglesia del Carmen. Entonces, yo dije, bueno, entonces hasta acá acaba todo. Entonces, pues, lo que pasó fue que, digamos que la JMJ nos, esa, como decía yo, esa inyección que vino a darnos el Papa Francisco acá a Panamá, pues, fue algo muy grande. Fue algo tan grande que yo, como joven, decía, bueno, es que esto no se puede quedar acá, no se puede quedar dentro de mí nada más. No puede ser que todo esto que yo aprendí aquí culmina. Yo pienso que, y también recordé un poco la Biblia, ¿no?, cuando he tenido tiempo de leerla, que la fe también son obras, ¿no? Si uno realmente siente una fe, siente como una fe ferviente, pues, entonces, tiene que hacer algo al respecto también, ¿no? Entonces, yo dije, hablando con un compañero, pues, deberíamos hacer algo, deberíamos hacer algo para sacar esta fe y todo este amor y cariño que nos dejó el Papa Francisco. Entonces, pues, iniciamos el contacto con el doctor Gonzalo porque hace tiempo yo había estado buscando un espacio en Instagram o en otras redes sociales que combinaran la ciencia y la fe. Porque yo, desde que empecé la carrera de medicina, yo decía, bueno, ok, yo soy católico, pero tengo que dejar mis creencias de un lado, por así decirlo, o cómo se combinan. O incluso, aunque yo sea católico, en realidad no hay manera de combinarlas. Hace bastante tiempo lo había estado buscando y, de repente, creo que ya llevaban dos meses o un mes de haberse creado el portal de Medicina Confé en Instagram y, de repente, me lo encuentro. Pasé a formar parte del Club del Dolor Productivo que está en Instagram y, bueno, se me ocurrió comentar, entre los comentarios en Instagram, que era estudiante de medicina. Y, bueno, ahí empezó una amistad maravillosa con el doctor Gonzalo. Me puse en contacto con él, sí. Y ya luego de ahí lo compartiste, lo fuiste compartiendo con otros amigos. Sí, correcto. ¿Cuáles serán? Ellos los que están aquí serán, seguro, ¿no? Sí, sí, están al correcto. Bueno, después de hablar un poquito más acerca, como decía el doctor, de que en realidad la medicina necesita de Dios. La medicina necesita de Dios. Y, bueno, a mí, como joven y estoy seguro que a todos mis compañeros, después de la JMJ, yo creo que se nos ha quitado el miedo de hablar de Dios en todos los lugares. No nos da miedo, en realidad, en todo lo que hacemos. Y, pues, sí, como comentaba a estos amigos, les comenté la idea, ¿no? Y empezaron a... todo empezó a crecer. Todo empezó a crecer. Y, entonces, el doctor nos propone hacer, junto con nuestros ideales, que, por ejemplo, el mío era tener un grupo de oración. Un grupo de oración para que se hable de Dios en la Facultad de Ciencias, porque se suele pensar que, porque hay ciencias, ahí Dios no puede caber. Entonces, esa era, digamos, un ideal que yo tenía, junto con otro amigo que decía, bueno, es que también hay que hacer caridad, ¿no? Hay que ayudar a las personas porque el médico también tiene que hacer caridad. Entonces, con estos ideales combinados, sumada a la propuesta del doctor Gonzalo, inicia el grupo de oración de Medicina con Fe en Panamá. Y, pues, después se lo comunicamos a mis demás compañeros y, bueno, ahí empieza todo, en realidad. ¿Y cómo se da, entonces, esa, me imagino, esa convocatoria dentro de la facultad o en qué lugar específico se inicia esa convocatoria? No sé si también se lo comentan o cómo llega también con algún guía espiritual, no sé. Ah, ok, sí, sí, claro, claro. Sí, claro. Sí, bueno, el doctor Gonzalo nos da una estructura, una estructura increíble, por cierto. Es una estructura de un mes y como el mes tiene cuatro viernes, pues, cada viernes hacemos una actividad. Los dos primeros viernes, este, son, bueno, son cuatro actividades que después explicará mi compañera, pero se da en la caja de seguro social, en el hospital o en el complejo Arnulfo Arias Madrid, en la capilla en planta baja, nos reunimos todos los viernes. Entonces, pues, ahí lo que hacemos es compartir, rezar, pero no solamente rezar, ¿no? Como dice el Papa Francisco, hagan lío. Es decir, hacemos, por así decirlo, un poco de trampa, ¿no? Los dos primeros viernes de cada mes oramos mucho, el tercer viernes hacemos adoración y después hacemos un poco de caridad. Entonces, pues, así inicia todo y nos reunimos los viernes a las 3 p.m. Muy bien, y pues, acá Oriana, nos pudiera compartir también cómo fue tu experiencia y también si quedaste también con esa inquietud en la JMJ y posteriormente involucrarte en esta misión. Sí, sí. Bueno, yo, como con mi compañero, nosotros fuimos voluntarios en la parroquia Iglesia del Carmen, allí fue donde nos asignaron y, pues, tuvimos la oportunidad de conocer a varios doctores también católicos, a relacionarnos un poco con ellos y con los pacientes que venían de muchas partes del mundo realmente. Y fue bastante bonito, fue una experiencia hermosa. Cada persona que llegaba como que nos transmitía ese amor de Dios, eso que se vio bastante en la JMJ como el Espíritu Santo realmente era lo que se veía en el ambiente. Una amabilidad muy bonita y, pues, todo eso de verdad a uno como que le dejó como el corazón cargado y cargado, pues. Y, pues, luego de esto también participábamos en las actividades de la jornada, en todos los eventos que, pues, estaban para los voluntarios y para los peregrinos. Y, pues, fue una semana realmente hermosa que nos dejó así como que con esa chispita, con esa llama de seguir haciendo algo, pues, de seguir como que no terminar acá, que continuáramos con algún proyecto. En esa oportunidad yo tuve como que, como uno asistía a tantas misas con diferentes sacerdotes que venían de muchos países, de hecho, en diferentes idiomas. Yo hice como personalmente pedir a Dios que me diera como la oportunidad de servirle, de que fuera como, que me usara como instrumento para lo que él quisiera. Y, pues, luego de esto justamente Miguel, mi compañero, conoció al doctor Gonzalo, se hicieron contacto y, pues, allí fue como que se sugirió que se formara Medicina con Fe, como tal. Entonces, él me sugiere a mí si quería ser parte de esto y, pues, lo acepté sin dudar porque es un proyecto muy hermoso, me pareció una idea increíble. Y desde allí fue, pues, como que surgió, empezamos realmente cuatro personas. ¿Y seían los cuatro que están aquí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Exacto. Al inicio estaba otra persona y, pues, ahora somos nosotros todavía. Pero... Exacto. Exactamente. Y, pues, comenzamos, pues, esta aventura que es Medicina con Fe, empezamos a hacer, no sé, a buscar como un lugar donde pudiéramos reunirnos. Ahí, pues, se nos presentó la capillita que está en el Seguro Social, que, pues, está justamente al frente de la universidad y nos quedaba muy cómodo, muy cerca. Ahí mismo. Cerquita. Y todos los viernes, pues, empezamos a las tres de la tarde. Como dijo mi compañero, el doctor, nos pasó una estructura con la que pudimos iniciar. Y, pues, cada viernes hacíamos como una actividad diferente. Empezamos con cenáculo de oración un viernes, de intersección, perdón. Luego, Tiberiades, que era como más adoración al Santísimo. También hacíamos dos semanas de adoración al Santísimo. Y luego, la última semana del mes era Caridad, que íbamos normalmente a urgencias, que fuimos en dos oportunidades del mismo hospital. Y compartíamos un poco con los enfermos y con los familiares. Dábamos algún mensaje, algo que nos inspirara el Espíritu Santo. Y también compartir un poco con ellos, porque realmente muchas personas no... Era domingo y a veces no podían asistir a misa o no podían, pues, porque tenían que estar allí acompañándonos. Y, pues, era una experiencia muy hermosa. También tuvimos la oportunidad de ir a otros lugares, a ancianatos. Y nos fuimos sumando a varios chicos de la misma facultad. También de otras facultades se nos fueron sumando y actualmente somos unas 30 personas. Interesante, ¿no? Porque, y la experiencia que ustedes han tenido, no sé si sea la primera vez o la primera experiencia que ustedes tienen de incursionar en este mundo. Así es. Es decir, la profesión de ustedes, pero ya también desde la evangelización. Exactamente. Es la primera ocasión. Sí, sí. Exactamente. O sea, fue como le dije, o sea, fue un llamado realmente de Dios. Porque anteriormente no habíamos tenido, bueno, en mi caso particular, no había tenido esta oportunidad. Y es como que Dios me dice, bueno, si quieres servir acá, acá te abro las puertas. Y realmente fue así. Un campo fértil. Así es. Muy bien. Y por acá, María. Sí. Coméntanos un poco cómo fue también esos inicios, cómo fue esa inquietud y, bueno, cómo has percibido el inicio de este nuevo, por decirlo así, este nuevo apostolado. Vale. Sí, bueno, yo, a diferencia de mis compañeros, yo no estaba con ellos juntos en el voluntariado ese. No me tocó ahí, sino que me tocó en AUSMA. Que estuvimos dándole orientación a las personas que estaban un poco perdidas, de dónde eran los eventos, en qué lugar buscar los tiquetes de las misas y todo esto. Pero a la vez me contagié mucho de la alegría de los jóvenes que estaba ahí. Y, bueno, en ese momento, ya luego, después que pasó ese tiempo, uno, claro, como dijo mi compañera, que vamos recargados de la fe, del Papa, de sus palabras, que en verdad dijo mensajes profundos que nosotros como jóvenes nos ponen a reflexionar, pues, de la vida que llevamos. Y de cómo realmente hacer que eso trascienda, cómo hacer lío. Entonces, mi compañero Miguel, que lo conocía desde hace ya varios años en la carrera, me comparte esa idea que tenía de comenzar, porque el doctor que se había puesto en contacto con él, me empezó a hablar de él, de su página, de que tenía mucha ilusión de crear un grupo de oración. Y la verdad me entusiasmó muchísimo, porque yo sentía que había como un vacío, pues, porque a veces uno dedica muchísimo tiempo a estudiar. Y yo, por ejemplo, antes de estar en medicina, yo estaba acostumbrada a ser parte de un grupo de misioneros. Entonces, como que me hacía falta eso de vivir la fe en comunidad, en grupo. Entonces, esa propuesta, la verdad es que me llenó mucha alegría y le dije también sin dudar que sí, que teníamos que hacerlo. Y como estábamos enredados con el semestre con farmacología, no pudimos como quizás empezar de lleno, pero sí íbamos como estructurando, con ayuda del doctor, estructurándonos para poder entonces comenzar a reunirnos. Y fue como un llamado que desde la JTMJ y desde antes, cada uno con su experiencia de fe, de vida, siente como que esa iniciativa de que a Dios nos llama a nosotros los jóvenes a ser parte de esa vivencia, de ese contagiar a las personas, ya sean jóvenes o también con nuestros familiares, amigos, conocidos, esa fe. Y como el grupo consistía en que fuera medicina con fe, que es lo que realmente vivimos, pues nosotros vamos a ser médicos en futuro primero Dios. Entonces, es muy especial porque nosotros seguramente estamos en estas carreras de la salud porque tenemos muy profundamente el deseo de poder servir a las personas y ayudarles en sus sufrimientos, ya sean, no solamente físicos, sino también psicológicos. Porque durante toda esta formación que hemos tenido con el doctor también, siempre nos ha inculcado muchísimo eso de que no solo existen sufrimientos físicos, siempre también es espiritual y reconocer pues que no estamos solos en eso, eso me ha marcado pues de que no puedo irme de este grupo ya jamás. Es como que uno se enamora de una forma de vivir la fe y ya no puedes, no hay forma de decir que no. Definitivamente que es para ustedes como jóvenes, incluso en el mismo mundo de la medicina y de la ciencia, es todo un reto. Así es. Y más para ustedes que son jóvenes que también están en este mundo, iniciando también en su carrera, es un reto. Hoy en día pues que muchas veces, lo que decíamos hace algún rato, muchas veces pareciera que la fe se contrapone a la ciencia, la medicina no encaja con la fe, pero creo que es un reto y un llamado, definitivamente una misión que el Señor les ha encomendado a través del doctor y a través de las inquietudes que han surgido en sus corazones. Pero bueno, después seguimos con José, pero vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Vamos a hacer una pausa amigos televidentes en este interesante programa aquí con el apostolado, ya podemos llamarlo así, el movimiento medicina con fe. Así que vamos entonces a hacer una pausa y continuamos con más de este su programa Enfoque Semana. No le cambien. Amigos televidentes, continuamos con este su programa Enfoque Semanal y nuestros invitados especiales del movimiento Medicina con Fe. Y está la juventud, estudiantes de medicina, de tecnología médica, juntamente con el doctor Gonzalo Rodríguez de Argentina, quien ha sido también partícipe de los iniciadores de este movimiento que ya ha ido tomando cuerpo en menos de un año, en unos 10 meses aproximadamente, se ha ido difundiendo por todo el mundo a través de las redes sociales y más y más jóvenes, supongo médicos, estudiantes, todos los que están relacionados con el mundo de la medicina y de la atención a los enfermos, pues se han ido sumando, se han ido uniendo a este movimiento. Y bueno, justamente también acá también tenemos a José, que nos va a compartir también su vivencia, su experiencia de cómo te involucraste en esta misión tan bonita. Bueno, en mi experiencia propia, creo que todos aquí en un momento hemos sido pacientes, ¿no? Y a veces cuando uno va a un centro médico o a un hospital, uno siente por parte de las demás personas ese reclamo. El médico no me mira, el médico no me escucha, no me saludó, no me saluda, solamente me dio el papel y ya, una pastilla y ya. Ni siquiera me miró. Ni siquiera me miró, ¿no? Me atendió y ni me miró. Y yo como joven, cuando acompañaba a mi mamá, mi abuela a veces a consulta y eso sucedía, yo lo escuchaba. Y cuando descubrí que yo quería ser médico, yo pidiéndole a Dios, yo no quiero ser así, quiero ser un médico humano, llegar a las personas más allá, ¿no? Y bueno, entonces cuando yo estaba en la facultad, veo que también hay muchos estudiantes con ese sentimiento de que también quieren ser médicos humanos, tratar de tocar más allá una herida física, sino tratar de sanar una herida espiritual. Y me encuentro con mi amiga María y ella me comenta de que había un grupo que se estaba formando por ahí que se llamaba Medicina con Fe y me invita un viernes a esa reunión y ahí conozco a Miguel y a Oriana. Y cuando llego allá, digo, caramba, si estos son los dos chicos que estaban conmigo en el voluntariado en la JMJ en la Iglesia del Carmen. Y entonces... Diosidencias. Diosidencias, ¿no? Y cuando llego ahí, entonces empezamos una muy linda amistad entre los cuatro y así surge nosotros, cada viernes íbamos cuatro, 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 a veces invitábamos amigos y cuando íbamos al viernes, cuatro nuevamente. No subía el número. No subía el número. Y entonces ahí de pronto un día fueron llegando ocho, nueve, diez, inclusive ahorita tenemos un grupo ya de treinta y casi cada viernes van quince, diez, regularmente unos eventuales, unos vienen, unos van, pero siempre mantenemos una buena cantidad de personas. Es decir, que a ustedes les tocó hacer como los apóstoles, muchachos, vengan acá, hay más peces acá, vengan a pescar porque aquí se encuentran bastantes. Claro. Y entonces a raíz de eso, cuando Miguel le comenta al doctor esto, nosotros, el doctor quería saber si esto en verdad era algo, una llama que quizás se iba a desvanecer en algún momento, pero tratamos de llevarlo por meses, por meses, hasta que ahora somos como un grupo prototipo porque ya nos presentamos a Monseñor Ulloa, nuestra visión de lo que queremos hacer y él también nos dio su visión. Y ahora sentimos que tenemos que seguir adelante con esto, tratar no solamente de quedarnos nosotros, treinta, los que estamos en el grupo, sino tratar de llegar a más jóvenes, más estudiantes, tratar de involucrar a profesionales de la salud, médicos, enfermeras, técnicos de enfermería. Y por qué no también personas comunes, porque siento que médicos puede ser cualquier persona, porque en casa tenemos familiares enfermos y a veces nos toca acompañarlos a consulta, porque a veces estas personas que acompañan a esa persona enferma, familiares, o una simple acompañante en el hogar, también sufre el padecimiento de aquella persona. Y por qué no también involucrarlos a ellos, ¿no? Y entonces tratar de hacer crecer esto, más que se quede como unos treinta, sino tratar de llegar a miles, porque no, soñar en grandes es posible. Y tratar de involucrar a muchos médicos, ¿no? Para que la medicina a través del Evangelio de Cristo se vuelva una medicina humana, porque ciencia y medicina, ciencia y medicina, ¿no? Con religión, o sea, una religión católica con fe, es posible hacer una mezcla y vaya que mezcla bonita sale de eso. Sí, la ideal, la ideal, así definitivamente que el mundo de los enfermos, de la medicina, es supremamente extenso y realmente necesario. Es una buena noticia porque viene de alguna manera a llenar un vacío que sentimos que hay en este mundo, ¿no? Y uno lo escucha muchas veces a excelentes médicos, pero muchas veces también se escuchan esas quejas, ¿no? Del paciente, pero caramba, pero ¿por qué me tratan así o no lo tratan mal, no va allá? Y lo que va el enfermo o el paciente es porque está necesitado, tiene una necesidad. Entonces necesita justamente ser atendido y creo que el Evangelio, en medio del mundo de la medicina, pues sería fundamental para, de alguna manera, humanizar mucho más esta realidad, esta realidad humana, esta realidad profesional en la que ustedes están trabajando. Y doctor, también en ese sentido, luego pues de esta conexión con nuestro país, ¿cómo se da esas otras conexiones con otros países también que se han interesado a través de las redes y cómo se da posteriormente su llegada a nuestro país? Bueno, la verdad que ni bien se formaron las redes sociales, esto se convirtió en una verdadera pandemia, ¿no? Porque... Bendita pandemia. Bendita pandemia que en un abrir y cerrar de ojos, porque esto no tiene ningún año de función, ya hizo que esto se extendiera hasta lugares impensados como Kenia, Sri Lanka, India, Taiwán, de donde nos siguen personas porque un conocido de otro país le recomendó la página o lo etiquetó en una publicación nuestra en Instagram y entonces así se llega a otro lugar. Ya no es solamente de habla hispana, sino otras naciones también de otros idiomas. De hecho, Dios mediante nuestro libro de Medicina con Fe durante el 2020 se va a traducir al italiano y posiblemente también al inglés para poder compartir con personas de otras lenguas, ¿no? Y bueno, la verdad que fuese de la lengua que fuese o en la nación en donde llegara, este mensaje nos ha ayudado a descubrir una vez más que el sufrimiento es una razón común a la existencia humana y por eso es que el Señor, sea uno quien sea, viva uno donde viva, tiene entonces una palabra de consuelo para darnos y también su salvación para actualizar en nuestra propia vida. Y paradójicamente todo ese encuentro ocurre a través del sufrimiento, que si bien es algo a lo que uno naturalmente le escapa, por decir así, porque estamos llamados a la felicidad, entonces una instancia de sufrimiento es algo que no es con natural, con nuestro llamado más profundo. Aún así, cuando llega el sufrimiento, entonces llega una gran ocasión de encontrarlo a Dios, una ocasión particularísima y quizás la más necesaria de todas. Por eso, con tu permiso y el de ustedes, a mí me gustaría aprovechar un segundito para decir a quien está viendo este programa desde su casa, a usted, señora, a usted, señora, a usted que quizás es médico, trabaja en la salud o simplemente es una persona que sufre o incluso alguien que acompaña a un paciente por su vínculo familiar o su amistad con él. Hace falta que tomemos conciencia todos, y en eso también yo me incluyo, de que nuestros sufrimientos no tienen la última palabra. Esa enfermedad, esa situación adversa por la cual uno está transitando es en verdad un profundo regalo de Dios, porque si concebimos desde la fe que allí es entonces donde el Señor se los manifiesta y conseguimos ver nuestro sufrimiento como una sala de audiencia a través de la cual el Señor nos invita a participar porque quiere acercarnos hacia sí, pues entonces allí el sufrimiento toma un eco de eternidad que por sí mismo no tiene. Y además de ello, parafraseando a San Pablo en la Carta a los Colosenses, él dice capítulo 1, 24, completo en mi propia carne, dice el apóstol, lo que falta al padecimiento de Cristo Jesús para el bien de su cuerpo que es la iglesia. Es decir que de algún modo, digamos así, mistagógico, dentro del misterio de la fe, el sufrimiento tiene la capacidad de unido a la pasión del Señor cobrar un eco de eternidad y transformarse en una ofrenda que elevada al cielo clame en favor de mi salvación y la de los demás. Aquel dolor por pequeño que sea, ese dolorcito óseo que genera su artrosis, aquel problemita de memoria que comienza a manifestar, la necesidad de usar anteojos como nos pasa a algunos, entre ellos incluido yo, todas esas pequeñas molestias, dolencias, se pueden transformar en un gran eco de eternidad y de salvación que no dejará de doler, pero que ahora cobra entonces un sentido nuevo. Por eso decimos en Medicina con Fe a modo de lema que sufrir duele, pero también salva. Es decir, ya que me toca esta instancia de sufrimiento, hacer de ella un eco de salvación, es entonces cambiarle un poco el rumbo a la cosa. Doctor, y bueno, casi que estamos en los últimos minutos de este programa que se nos ha ido volando, definitivamente que es todo un reto este apostolado y que requiere de mucha oración, ustedes lo han iniciado con un buen pie por donde debe ser, la oración permanente, constante, que fortalece y también formación. formación. En ese sentido, pues, porque el mundo de la medicina toca, pues están los estudiantes, está el mundo de los profesores de medicina, está el mundo de los administrativos en los diversos hospitales, policlínicas y demás centros, los mismos enfermos, los familiares de los enfermos. Entonces, abarca mucha, es un campo de acción y de evangelización fértil, donde ustedes tienen grandes posibilidades de llegar a tanta gente. Entonces, en este sentido, hemos escuchado que hay algunos planes, ha habido algunos acercamientos ya, también tenemos entendido con Monseñor acá en Panamá, y tal vez otras autoridades eclesiásticas que, de alguna manera, también sueñan con un proyecto así hermoso para evangelizar en este mundo. Exacto, y la verdad que Medicina Confés se ha transformado en un punto de encuentro entre estos dos mundos, ¿no? El de la ciencia y el de la salud, a punto que, con gran afecto y buena disposición, me ha recibido el doctor Mendoza, decano de la Facultad de Medicina, porque es en la Casa de Estudios que él dirige, donde estos jóvenes se están formando para ser futuros profesionales, y además, donde se dio una de las conferencias que Medicina Confés vino a ofrecer aquí, a la ciudad de Panamá. Y del mismo modo, su eminencia reverentísima, Monseñor Ulloa, nos recibió, y esto debo decirlo públicamente a gusto, porque nos edificó sobremanera su calidad de pastor y de padre, con una generosidad de tiempo, pero también de disposición y de escucha, tomó este proyecto, incluso nos dio alineamientos para ayudar a guiarnos, y nos propuso comenzar durante este 2020 a insertarnos más junto a la Pastoral Juvenil y a la Pastoral de la Salud en la vida diocesana de esta casa común, de esta arquidiócesis de Panamá, para entonces poder sumar nuestro granito de arena y beneficiarnos del contacto común, ¿verdad? Así que, de algún modo, estos dos mundos, a través de Medicina Confés, han contactado nuevamente con una ocasión concreta, como es este apostolado de oración y de formación. Que valga decir, no es de extrañarse, porque desde los inicios de la humanidad, en las primeras agrupaciones sociales, las primeras tribus, el chamán de la tribu era, a su vez, el sacerdote y el médico, como si una misma persona pudiese, de algún modo, consolidar estas dos necesidades que una población tiene. De modo que Medicina Confés, si se quiere, es un resurgir de la raíz misma de la humanidad, respondiendo a un llamado que converge en estos dos mundos como un guante en una mano, es decir, con total entrega y capacidad de responder a ambos. Todos queremos salud, todos queremos vida, y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido a traernos, salud, vida, sobre todo, y vida en abundancia. Y bueno, ya finalizando este programa, una palabra para los jóvenes que nos están acompañando en esta noche, muchas gracias por estar aquí, y si desean un breve mensaje también a los jóvenes, pueden ustedes invitar a otras juventudes, a otras personas a sus reuniones, para animarlos. Sí, bueno, están invitados jóvenes que nos ven a formar parte de esta, de un ministro apostolado de Medicina Confés, porque, como dijimos, no solo es para estudiantes que sean médicos, pueden ser también estudiantes relacionados a la salud, o personas que estén en otra carrera, que necesiten formarse para poder acompañar bien a sus familiares que estén pasando por sufrimiento, o que ellos mismos sientan que necesitan, pues, tener más de cerca ese fortaleza que da solo nuestro Jesús, porque Él no estamos solos en nuestro sufrimiento, sino que Él carga con nosotros nuestras cruces. Y, pues, de una forma que trascienda a la eternidad, pues, que no pensemos que toda nuestra vida, nuestros sufrimientos son, eso es lo que nos define, no. Al final, apuntamos todo hacia lo eterno, hacia el cielo. Y, bueno, esa es la alegría que tenemos nosotros los jóvenes, y queremos compartirla, les invitamos a venir los viernes a la Caja de Seguro Social, y donde nos reunamos, para que seamos parte y crezcamos como grupo. Y somos partes de la iglesia a las 3 de la tarde. ¿Algún teléfono, algún correo, donde se puedan comunicar? Sí, correcto. Bueno, el número 6530-2756. ¿Lo repetimos? 6530-2756. Ahí pueden preguntarnos cualquier duda. Y también en Instagram, en la página del doctor, el espacio de Medicina con Fe, que se escribe, arroba medicina, rayita abajo, con rayita abajo, Fe. ¿Vamos a repetirlo? Sí, arroba medicina, rayita abajo, con rayita abajo, Fe. Ahí pueden también, algún mensaje en Instagram, mandarle al doctor de alguna duda, y pues a la orden. Cortito. Cinco segundos, jóvenes, no tengan miedo de apostar por Dios, porque Dios al final llena lo más fondo del corazón de todos los jóvenes. Así que nunca jamás les dé pena de hablar de Dios en medio de cualquier ambiente. Sufrir duele, pero también salva. Así es, muchas gracias jóvenes, muchas gracias doctor. También un mensaje final, gracias por estar aquí. El libro, por ejemplo, ¿dónde se puede conseguir, antes de finalizar, este libro, Medicina con Fe, ¿cómo se puede localizar para aquellos interesados? Bien, lo pueden conseguir en formato e-book, en la página www.tintalibre.com.ar, www.tintalibre.com.ar, y también próximamente en Amazon, así que quien desee seguirnos por las redes, vamos a estar informando por allí. Muy bien, muchas gracias entonces por estar aquí. Jóvenes, muchas gracias, doctor, mil bendiciones. Igualmente. Y bienvenidos a esta su casa. Amigos televidentes, de esta manera culminamos este interesante programa especial, aquí en Enfoque Semanal, con nuestros amigos y hermanos del mundo de la medicina, el ministerio, podemos decir, o el apostolado, Medicina con Fe. Gracias, y hasta la próxima amigos televidentes, mil bendiciones.